Acompaña nuestro amigo Manuel Tellez, expresidente municipal. Fuerte el aplauso en esta mañana, bienvenido. Y les vamos a dejar el micrófono en la voz del ingeniero Jorge Vera Hernández, presidente electo de Álamo de Mapache, Veracruz. Muchas gracias, muy buenos días a todos ustedes, amigos y amigas, aquí presentes. Ustedes han emocionado que estoy, a pesar del desvelo que traemos, porque para su conocimiento, platicándoles, llegamos a las cuatro y media de la mañana de Aguascalientes, donde hubo una unión muy importante de la Asociación Nacional de Alcaldes de la República Mexicana. Pero como cuando ustedes nos señalan muy interesantes, que poco a poquito, cuando recorremos nuevamente sus comunidades, se los vamos a ir platicando, van a ver que son cosas exactas, apegadas al plan de trabajo del visto a continuidad, que en campaña claramente explicamos en cada una de las comunidades de las colonias. A la Montemapache, a la Cruz, va por buen mundo, en la continuación de ese gran trabajo que se está realizando, en las riendas que a través de nuestro partido, el Partido Acción Nacional, por sus principios, estamos desarrollando día con día. Y todos ustedes, promotores y activistas totalmente entregados, para fortalecer y apoyar fuertemente a estos ideales, por eso que celebro que en esta mañana estemos todos reunidos. Muchas gracias, amigos y amigas, por estar aquí con nosotros. A las estructuras, amigos del Partido Acción Nacional, de los diferentes municipios hermanos de allí presentes, un bruto saludarlos y bienvenidos sean todos ustedes. Así como también, doy la más cordial bienvenida a nuestro amigo, que también fortaleció nuestra campaña política, acordémonos que a la mitad de la campaña, mediados del mes de mayo, lo tuvimos aquí con nosotros en una marcha, desde la tele hasta acá. Un hombre que no se raja, un hombre que tiene incimentado esos principios de la doctrina de nuestro partido, y que a través de la larga tarea de responsabilidad que tiene el municipio hermano de Boca del Río, ha hecho historia, ha pisado fuerte, ha hecho diferente todas las cosas, combinando la juventud, la experiencia que se desarrolla dentro de esta edad municipio. Por eso, me siento muy contento de tenerlo nuevamente con nosotros, y sean bienvenidos, Miguel Ángel Chines Márquez, aquí con nosotros, de verdad. Un gusto tenerlo aquí con nosotros.